Frente al tema de seguridad, el alcalde anunció que los próximos días se reunirá con el ministro de Defensa para abordar este tema y buscar estrategias que permitan garantizar la seguridad en la ciudad. Y efectivamente, nosotros le hemos solicitado y exigido al gobierno nacional, en cabeza del ministro y del general Palomino, de que tenemos que tomar acciones para la seguridad en la ciudad de Cartagena. No vamos a parar ahí, vamos a seguir trabajando en eso y bueno, estamos esperando para que ese plan de choque se dé lo más pronto posible, una vez de pronto el gobierno nacional supere este tema del paro agrario en el cual hoy está enfocado toda la fuerza, digamos, policial y todas estas fuerzas para controlar el orden público. Por su parte, el comandante de la policía en Cartagena asegura que los niveles de violencia y muertes no se pueden medir de acuerdo a las cifras, aunque estas digan que la ciudad tiene los más altos niveles de violencia de los últimos cinco años. Estadísticamente, con base a abril, a los primeros cuatro meses, diría uno 25 por cuatro son 100, vamos 95 homicidios, o sea que es un promedio o por debajo de lo que pasó el año pasado, hablándolo por meses, mirándolo por días. Cuando nosotros comparamos enero con enero, febrero con febrero, pues uno diría, ¿cómo hizo el delincuente para pensar que enero había más homicidios o menos va a cometer el hecho? Él lo hizo y sinceramente lo cometió. Entonces, mirando, como uno lo puede apreciar, no es que las cosas se hayan disparado. Se espera que las autoridades den a conocer el nuevo plan de choque, teniendo en cuenta que el anunciado frente a una militarización en los barrios de la ciudad no dio resultado, según el informe entregado por el COSET.